Hola a todos, soy Maxi Curzio y esto es Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. El Valle de los Dioses es una película dirigida por el polaco Lech Majewski, estrenada en el año 2019. El cine europeo de paladar vanguardista adapta su forma a tan excéntrico abordaje sobre la mitología navajo. Insertándose en la tierra remota que trae consigo el espíritu de una cultura milenaria, el polaco Majewski, autor, pintor y director teatral, nos asombra mediante un film visualmente exuberante. Un paisaje de ensueño atesora sabidurías que el capitalismo moderno no demora en corromper y avasallar. Tierras indígenas invadidas plantean el enigma argumental de modo anticonvencional y sus influencias avisonan las maravillosas Sueños de Arizona de Meet Kusturika y Southland Tales de Richard Kelly. Emula Majewski las quimeras ceremoniales de Werner Herzog y problematiza el enigma bajo la nunca perimida fórmula surrealista de David Lynch. Su ojo salvaje que todo lo captura, fotografía con mística y pasión el inmortal Monumental Valley. Este film manifiesto compuesto por 10 capítulos seriados adquiere la hipnótica textura de una extraña y onírica fábula. Destellos de belleza y lirismo colocan al sufrido cronista protagonista en el ojo de la tormenta. Un confuso estado opone caos existencial a obscena opulencia y ostentación. De esta forma el valle de los dioses eleva a la enésima potencia su vuelo metafórico. El tiempo se detiene por su poderoso deseo, cumpliendo la profecía del edénico jardín atiborrado de esculturas. He aquí un pequeño acto invisible del séptimo arte que nos narra la experiencia audiovisual inmersa en un absoluto trance de sentidos. El Valle de los Dioses, una película incontrastable. Esto fue Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. Soy Maxi Curcio, te espero en la próxima emisión.